URA, Gobierno Vasco. URADA, GÚGARA. Imagina que eres un pez que va nadando río arriba a desovar, con alegría. ¡Laralara! Vale, vale. ¡Laralara! Muy bien. Ahora, abre los ojos. ¿Qué harías? No sé, ¿qué harías si fuera un pez? No sé. Para empezar, poner cara de pez alucinado, así. Luego poner cara de... A ver, ¿qué hago yo ahora? ¿Dónde pongo los huevos? No, porque no te pensarás que un pez puede saltar esto. Hombre, no creo. Quizás un super salmón de ellos que sale por la tele. No, no. Ni un salmón dopado puede saltar esto. Ese es el problema, que en su momento hicimos estas fresas con un uso determinado, pero es que luego no nos damos cuenta de que esto corta el río, que los peces no pueden pasar. ¿Y por qué no las quitan? En eso están. De hecho, en el Urumbé se está notando mucho en la reproducción de los salmones. Es algo en lo que no caes y no te lo explican. Bueno, eso estoy yo, para recordártelo. Que no se te olvide con esa memoria del pez. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.